Música Cuando vicios tengo en la vida No son dinero para mi cama Las cosas hay en el mundo Que me hacen perder las almas Los huevos de un buen caballo Y las ancas de una dama Los huevos de un buen caballo Guacuabel a mi cantera Y aunque me siento bien gallo Me pierdo en una salera A un cuadro nunca le fallo Y a una dama no te pierdas Cuando me muero quisiera Que conmigo puedo borrar El gusto es una postura Y que luz ha lanzado Y así ya desce el muerto En el cielo un alma reclama Estar entre dos niños Los huevos de un buen caballo Y las ancas de una dama Y así ya desce el muerto Y así ya desce el muerto Y así ya desce el muerto Que pierdo en una sabло Y así ya desce el muerto Y así ya desce el muerto maps Y así сложно Los huevos de un buen caballo лесita Y así ya desce el muerto Y así ya deseo el esfuerzo, el cielo mi alma reclama, que estaré entre mis dos misión. Los ojos de tu caballo, y las santas de una ruta.